A veces tú nunca te has ido, a veces no vas a volver A veces recuerdo y olvido, a veces no puedo entender Porque sin quererte he perdido, porque te solté Yo sé que me lo he merecido, sé que la culpa fue mía esta vez Que yo lo he querido, que no es el momento de hacerte volver Dime de una vez, ay ven y dime de una vez ¿Por qué duele tanto? Tanto Cuídate Yo sé que no es momento para estar contigo, aléjate Que parezca que no nos hemos despedido Y bésame otra vez, pa' volver a besarme después Cuando quieras perderte conmigo, yo quiero encontrarte Que también vuelve aquí, jorame Que ahora que ya volviste te vas a quedar Bésame otra vez, pa' volver a besarme después Tengo miedo porque ya te has ido, aunque sé que tú vas a volver Y cuídate Vete Y aquí estaré Y aquí estaré esperando a que regreses Y aquí estaré Y aquí estaré Y aquí estaré No es momento para estar contigo, aléjate Y aquí estaré 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 Cúrame 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 Tengo miedo porque ya te has ido, aunque sé que tú vas a volver ¡Gracias!